Hola, ¿cómo están? En el día de hoy estoy en mi cuarto de costura porque quiero hablar con ustedes de algo muy importante, que me parece que es muy importante. ¿Sabían ustedes que el 85% de las mujeres usamos una talla de brasier equivocada? Al usar una talla de brasier equivocada, no vamos a sentir mal, vamos a sufrir de dolores de espalda, dolores en nuestro busto porque si de pronto es muy apretado va a molestar, dolores de espalda, ya comenté dolores en esta parte de acá y como consecuencia de esto, nuestro busto de pronto no se ve bonito en la ropa, en cierta ropa o en la ropa que queremos lucir. Entonces pues por eso he decidido hacer este video, chicas, ya que me parece muy importante que sepamos, que aprendamos a tomar la talla de brasier porque regularmente vamos a las tiendas de ropa interior y mientras que hay unas chicas que son muy profesionales, que saben muy bien, que te miden y te dicen exactamente qué talla es, yo no tengo muy buenas experiencias. Tengo una cantidad de brasieres guardados que no puedo utilizar. ¿Por qué? Porque fui a la tienda y de pronto en el fan de no querérmelo medir, le pregunté cuál es mi talla o de pronto yo sabía si me lo medí pero no me sentí tan mal. Pero al empezar a usarlo y tener dos, tres, cuatro, ocho horas o las horas que tenga durante todo el día el brasier puesto, empecé a sentir ciertos dolores en esta parte de acá, del cuello, dolores de espalda, con algunos simplemente me los colocaba y al ratico de estarlo usando mi busto se salía del brasier o ya sea por la parte de arriba o ya sea por la parte de abajo. Quería decir que si se les salía por la parte de abajo estaba usando un número de espalda muy grande. Entonces pues quiero hacer este video chicas para mostrarles a ustedes cómo estoy con mi humido, mi brasier. Lo que vamos a necesitar es un metro, un metro que tenga, obviamente todos los metros tienen centímetros pero que también tenga pulgadas y que también tenga la medida en hinches, en pulgadas. No se preocupe que los voy a descaristir cómo hacerlo también. Vamos a utilizar este maniquí que yo tengo aquí en casa con mi vestido. Lo primero que vamos a hacer es del lado de las pulgadas, vamos a tomar esta medida justo en esta parte debajo del busto. Aquí me dio que este maniquí tiene 29. Ese número lo voy a anotar, 29. Y a este número, si es un número impar, voy a sumarle tres números más. O sea que en este caso como es 29, voy a sumarle tres y se me irá a 32. Si al medirlo me hubiera dado un número par, solamente tendría que añadirle dos números más. Me explico. Si me hubiera dado 30, solamente hubiera adicionado dos más, me hubiera dado 32. Si me hubiera dado 28, dos más, me hubiera dado 30. Ya teniendo como referencia estos 32, 32 quiere decir la talla de la espalda a la que tú necesitas comprarlo. Si? Entonces, ahora medimos otra vez en la parte más alta del busto. Luego medimos acá. Medimos acá, en esta parte más alta del busto. Daría 30. Aquí le medió 34. Este número lo voy a anotar. Este número que te dio al final, en este caso me dio 34, 34. A este le voy a, le voy a restar el primer número que me dio que fue la medida de esta parte. Entonces, 34 menos 32 me da un, me da dos. Dos, ¿qué quiere decir este dos? Dos. Quiere decir que si la diferencia hubiese sido solamente uno, la copa sería A. Si me hubiera dado dos, la copa sería B. Quiere decir que en este caso, este, este maniquí usaría una talla de brasier 32B. Ahora, si no han entendido como es con un maniquí, eh, obviamente yo no les quiero decir la talla de mi brasier porque me parece que eso es algo privado, ¿no? Pero entonces, lo haré conmigo. La primera medida sería acá. Bien apretadita. Si? Luego, voy a medir acá, en la parte más alta del busto. Si? Aquí en la parte más alta del busto, como tú puedes dar cuenta, he medido y me ha dado otro número. Me dio un número 40. A este 40 le voy a restar el 36 y me daría 4. ¿Qué quiere decir? La diferencia es 4. ¿Qué pasa? Si la diferencia fuera de uno, sería A. Si fuera la diferencia de dos, sería B. Si fuera la diferencia de tres números, sería C. Diferencia de cuatro, D. Y así sucesivamente. Entonces, pues, eh, espero que les haya servido este video. Espero que me hayan entendido. De todas maneras, lo voy a hacer todo, pues, por escrito para que lo entiendan mejor también. Y nada, chicas, es un video diferente. Eh, quise hacer algo que me parece que de verdad es muy importante que sepamos porque, como les dije, muy pocas mujeres, solamente el 15% de las mujeres, aproximadamente, usan la talla del brasier correcto. Entonces, espero que este video te haya servido, que te haya sido de mucha ayuda y que les haya gustado. Las quiero mucho, chicas. Un besote. Chao.